Lo que veo es un espíritu no constructivo, sino absolutamente destructivo. Nosotros tenemos un vencimiento el 30 de septiembre, señor Presidente, lo saben todos. Tenemos que cumplir con ese vencimiento. Les estamos pidiendo que voten para que nosotros podamos pagar. Que voten para que nosotros podamos pagar y cumplir con ese vencimiento. Miren, yo creo que uno de los errores más grandes del juez Griesa ha tenido muchas equivocaciones, pero una de las más grandes ha sido subestimar al pueblo argentino y ha sido subestimar a la Presidenta de la República. La verdad es que a mí me alegra que esta situación, que es extremadamente desafortunada y además es una amenaza para nuestro país y nuestra soberanía, le haya tocado a esta Presidenta de la República. Porque la verdad que en manos de ustedes, honestamente, entre los que dicen que hay que pagar todo, lo que dice el juez Griesa sin chistar, otros que a la gente no le interesa este tema, entonces no se hubiera hecho cargo de este tema, y otros que no, que no necesitamos ley, que vamos a ver con el tiempo a ver qué hacemos. La verdad, me alegro que la Presidenta de la República sea en este momento, que no es un momento agradable para la Argentina, que es un problema, que la Argentina está atravesando un problema, sea la Presidenta de la República. Esa Presidenta a la que Néstor Kirchner llamó nuestra Presidenta Coraje. Y les quiero decir que a nosotros se nos hincha el pecho cuando la vemos a la Presidenta de la República hacerse cargo de todo lo que sucede en este país. Les voy a leer una frase, silencio, 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 silencio. Les voy a leer una frase, es una frase que no es vieja, es una frase de ayer, de la Presidenta de la República. Frente a la historia no te podés hacer el tonto y mirar para otro lado. Yo nunca miré para otro lado. Este bloque, señor Presidente, tampoco va a mirar por otro lado. Invitamos a la oposición a que mire para el mismo lugar que miramos nosotros. Invitamos a la oposición que reflexione y acompañe con su voto este proyecto de ley. Les pedimos que reflexionen y les pedimos que lo hagan de una manera respetuosa y haciéndose cargo de todo lo que han hecho en el pasado para poder reparar en el futuro. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias. Pedimos silencio para... Le pedimos silencio, necesitamos silencio. Le pedimos silencio. Se va a votar. 134 votos afirmativos, 95 votos negativos. Un minuto, un minuto, un minuto. Estaba votando ahora. Espere, 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 espere. Falta terminar la votación. Falta votar artículos 13 y 14. Los que estén por la afirmativa, sirva a expresar su voto, resulta afirmativo. Artículo 15, de forma, se comunicará al Poder Ejecutivo. ¡Qué bueno!